Nos han vendido el cuento más grande del mundo, el de una comisión de investigación y acusaciones que se supone persigue y juzga a los poderosos del gobierno, incluido el presidente. Una suerte de fiscalía o paloquemado especial para los más altos dignatarios. Funciona y opera en el Congreso, pero tiene el vergonzoso récord de dos condenas en casi 30 años. 18 representantes a la Cámara integran esta comisión, de los cuales la mayoría son de la coalición de gobierno, de estos 18 hay 9 recusados, precisamente por su cercanía con el gobierno. ¿Qué garantía da eso de imparcialidad? Cinco representantes tienen en sus manos el expediente por la financiación de la campaña presidencial del presidente Petro, presuntamente con dineros calientes. De los cinco, tres son del pacto histórico, el mismo partido de gobierno. Y dos de coalición, el partido de la U y el partido Verde. De casi 1.800 procesos hoy, solamente dos, óigase bien, dos han terminado en condenas. Contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, por torcer una tutela, un fallo de tutela. Y también contra Francisco Ricautes, magistrado de la Corte Suprema, por el cartel de la toga. 40 procesos contra el presidente Petro están en un simple archivador. ¿Es ese el lugar adecuado para mantener la integridad de las pruebas? En esta segunda entrega, entrevistamos al secretario de la comisión, Jairo Corzo. ¿Qué hace la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes? La Comisión de Acusación es el ente investigador de los aforados constitucionales. ¿Qué es eso? Los magistrados de las altas cortes, ahí está Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, está JEP, la Comisión de Disciplina Judicial, el presidente de la República también es aforado constitucional, el fiscal general... ¿Es una supercorte? Sí, se puede llamar como una supercorte, claro que sí, es una supercorte. ¿Y funciona como tal? Sí, sí funciona como tal. Empecemos por saber cuántas personas trabajan acá. Soy contratista. ¿Contratistas? Sí, señor. ¿Contratista? Contratista, sí. ¿Cómo se compara entonces esta corte, inclusive por encima de las altas cortes? Ellos cuentan con un equipo diferente, ellos tienen magistrados auxiliares, tienen oficiales mayores, tienen auxiliares judiciales, los representantes no cuentan con ese equipo de trabajo. No tiene ni siquiera nombre, pero este es el archivo. Aquí están guardados los expedientes contra funcionarios poderosos, servidores públicos de altísimo nivel. ¿Qué hace aquí, Esperanza? Soy la encargada de todo el archivo. ¿De los procesos judiciales más importantes de este país? Sí, señor. ¿Cuántos son los integrantes de esta comisión? Son 18. ¿Cuántos procesos hay en este momento aquí en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes? Hay más de 1.700 expedientes actualmente. ¿De qué año? ¿Hasta qué año? El más antiguo tendría 20 años. Este expediente es del año 2004, hace ya 19 años. Aquí hay otro del año 2009, hace 14 años. La mayoría de estos expedientes, por el escándalo de las chuzadas del DAS, están aquí desde el año 2010. Y el más nuevo llegó la semana pasada. ¿Cómo funcionaba esto antes de que usted llegara? ¿Qué fue lo que usted encontró? Cuando llegamos acá, había caos, había desorden. ¿A qué se refiere con eso? Los expedientes no estaban muy bien organizados. ¿Estaban tirados muchos en el piso? Algunos, todavía todo estaba disperso. Y no hay nada que hacer. Bodega del olvido. ¿Se respeta una cadena de custodia con absoluta reserva para que sean intocables? Yo tomé posesión el 30 de agosto del año pasado, del 2022, y a partir de ese momento yo puedo dar fe que sí. ¿De ahí para atrás no hay certeza legal de nada? Yo no la tengo. ¿Cuántas investigaciones hay contra el actual presidente? Los procesos contra el presidente varían porque vienen unos que vienen trasladados por competencia de la Corte Suprema, porque hay que recordar que el presidente anteriormente era senador. Más los expedientes nuevos que se van generando en el ejercicio de sus funciones que más ustedes de carácter mediático conocen. Aterrense, en este archivador están los más de 40 expedientes cruciales contra el presidente, pero aquí viene lo más impactante. Solo el secretario tiene la llave. ¿Pueden creerlo? ¿Será este el lugar adecuado para mantener la integridad de estas pruebas? ¿Se respetará la valiosa y sagrada cadena de custodia? Y en el caso concreto del proceso más sonado contra el presidente Petro, que es el de la financiación de su campaña, presuntamente con dineros calientes, ¿quiénes son los que están encargados de investigarlo? Los que le asignaron. Es que eso tiene varios procesos. Hay varios procesos respecto de eso. Porque había un proceso inicial y luego se hizo un nuevo reparto y se dividieron por unas denuncias. ¿Cuántos son los que están investigando al presidente sobre ese proceso en particular? Hay dos triunviratos con respecto a ese tema específico. ¿Cuántos son del partido de gobierno, del presidente? Dos. ¿Y qué garantiza la imparcialidad y objetividad de un investigador siendo el partido de gobierno? Las decisiones no son tomadas de manera arbitraria por cada uno de los representantes investigadores. Las decisiones de la Comisión de Indecidez y de la Acusación son colegiadas. De los 18 representantes a la Cámara, ¿cuántos son del partido de gobierno? Del pacto histórico hay cuatro. ¿Cuántos del partido verde? El partido verde tiene dos. ¿Cuántos del partido liberal, que hoy está distante, pero legalmente y constitucionalmente se declaró de gobierno? El partido liberal tiene dos integrantes también. O sea, hay más o menos ocho representantes a la Cámara que desde el comienzo han mostrado cierta afinidad con el gobierno. ¿Qué imparcialidad puede tener en el fuero de un investigador? Que son 18. Oh sorpresa, después de mi recorrido, puedo afirmar con total convicción que esta supercorte no es tan súper después de todo. Es francamente penoso que los expedientes contra los titanes del poder en Colombia se encuentren en estas deplorables condiciones. Los actuales empleados, aunque educados y trabajadores, casi que lo hacen con las uñas. Pero lo más gracioso de todo es que políticos sean los encargados de juzgar al presidente, fiscal y magistrados. Definitivamente la imparcialidad es la primera en hacer reír en este escenario. De los cinco investigadores del presidente, por su cercanía con el gobierno, hay unos que estarían recusados. No tendrían imparcialidad para investigarlo ni juzgarlo. Mientras eso se resuelve, el proceso ni se mueve. En conclusión, esta comisión no es más que un ente creado para aparentar que se está haciendo algo, pero en realidad todo está desorganizado a propósito. Todos los hilos están manipulados para que el resultado sea justo ese, el que ellos quieren. Gracias por ver el video.